Estamos en la tienda de una expedición aragonesa-chilena, ¿no? Hispano-chilena Ahí tenemos al doctor, al enfermero, que se encarga también de otras tres que ha habido también en esta época Y ahí uno de los superestrellas que va a subir al loche A ver si se cumplen tus palabras Bueno, pero hoy te he visto venir, ¿de cuándo venías? Veníamos del campo 1 y ayer veníamos del campo 2, 400 y pico Joder, que ya es bastante, ¿no? Sí, pero tengo que ir a 2100 metros Bueno, eso no es nada, eso no es nada Es como 2100 metros, ¿qué es? La Sierra de Madrid, la Sierra de Madrid Pues nada, y aquí, oye, aquí es esta puta madre, la verdad es que es esta... Ahora Por la noche